No, 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 no Solo verla, desearía tenerla Es que yo no aguanto las ganas de acercarme a ella Es que ella es tan bella, la miro y modela Ay, ¿qué será lo que ella tiene que me pongo loco al lado de ella? ¿Y qué será lo que tiene que me vuelves lo, 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 loco al verte? ¿Y qué será lo que tiene que me vuelves lo, 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 loco al verte? Tiene un swing, swing, mami, que me enloquece La actividad con que todos tus labios ves Será su cuerpo, su cintura O ese móvil que me lleva la locura Esa noche quiero devorarte toda Lentamente desnudarte en mi alcoba Bien lento, bien suave Esa noche, mami, tu tengo la plana muy romper Vamos a romper la discoteca, dime dónde Así que mami, ponte bien bella Esa noche la rompemos tú y yo ¿Y qué será lo que tiene? Que me vuelves loco al verte ¿Y qué será lo que tiene? Que me vuelves loco al verte Pégate, que yo probaré los dulces de tu piel Esos labiositos con sabor a miel Tienen algo que me hace enloquecer Así que pégate Quiero besarte toda, sentirte toda Tenerte toda, serás mi loba Besarte toda, sentirte toda Tenerte toda, serás mi loba Si te dijera lo que yo quisiera Yo te daría mami hasta que amaneciera Sé quién tú eres y no te quites Tengo lo tuyo, man, no te limites Esa noche quiero deporarte toda Lintamente desnudarte en mi alcoba Bien lento, bien suave Esa noche mami yo tengo la cabeza ¿Y qué será lo que tiene? ¿Qué será lo, 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 lo que tiene? ¿Qué me vuelves lo, 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 loco al verte? Yeah Full Emotions En el beat ¿Qué será mamá? ¿Qué será mamá? Asgual y Torma DJ Bestie R-Flow ¿Y qué será? En el beat